El Ayuntamiento de Nerva, a través de su área de desarrollo sostenible, medio urbano y natural, urbanismo y servicios municipales, ha vuelto a pedir la colaboración de la ciudadanía para hacer un buen uso del punto de transferencia de residuos voluminosos, ubicado en La Pocita, en el que se viene vertiendo de forma incontrolada todo tipo de residuos no autorizados, seguramente por desconocimiento de las normas de uso. En este punto de transferencia de residuos voluminosos solamente pueden depositarse muebles, electrodomésticos y colchones. Nada más. Está terminantemente prohibido el depósito de escombros y residuos de obras, maderas, vidrios, plásticos, cartones, papeles, fibrocemento, chapas de oralita, neumáticos, paragolpes y otras piezas de vehículos, cajas, trapos, ropas, basura doméstica industrial, aceites, pinturas y cualquier otro líquido, estiércol, etc. El incumplimiento de esta norma será sancionado con multa de hasta 3.000 euros. La Policía Local de Nerva aumentará la vigilancia en la zona para garantizar el cumplimiento de la norma y advierten de las elevadas sanciones a las que se enfrentan quienes incumplan la misma de forma reiterada, obviando la cartelería en la que se especifica claramente cuáles son los residuos que únicamente se pueden depositar en este punto y cuáles los que no se pueden depositar. Nos encontramos aquí en Nerva, en lo que le denominan la pocita, donde existe un punto de limpio, donde hay transferencia de objetos voluminosos y demás que se depositan aquí. Resulta que la situación, como estaréis viendo, esto se ha convertido en un auténtico vertedero incontrolado. Tenemos aquí una señalización con las normas que rigen el uso de esta zona, en la cual ya te dice que únicamente se permiten electrodomésticos, muebles y colchones. Pero esto se ha convertido ya en lo que es un basurero, como toda la vida se ha conocido. Esto deja mucho que desear, dice mucho de nosotros como nervense y tenemos que actuar de alguna de las maneras. Una de las cosas, la misma Constitución Española dice en su artículo 45, que el medio ambiente es fundamental para el desarrollo de las personas y tenemos el deber de cuidarlo. Y de esta manera no. Así que los poderes públicos tienen la obligación de dictar normas y mecanismos para evitar que situaciones como esta se produzcan. Tanto hay una ley a nivel nacional, que es la ley de residuos, la 22-2011, la cual te detalla, te dice que son de ley de residuos y suelos contaminados. Hay sustancias, como podemos ver, ahí más atrás, que tenemos fibrocementos, lo que se conoce como uralita, el cual es un elemento que contiene amianto y es altamente cancerígeno. Y eso se filtra y eso va a los acuíferos y a todos los sitios, contaminando todo lo que pilla su paso. Aquí lo han invertido sin tener siquiera más mínima idea del daño que pueden estar haciendo, seguramente es por desconocimiento. Lo único que tenemos aquí es advertirle a la población de que se va a aumentar la vigilancia en cuanto a este tipo de hechos y que las sanciones pueden ascender hasta 45.000 euros por este motivo. Los residuos procedentes de la demolición y construcción han de depositarse exclusivamente en la planta de residuos de la construcción y devolución situada en la cantera de áridos del Tinto de Nerva. La idea surgió porque en la zona no existían plantas de este tipo para valorizar lo que son los residuos de la construcción y decidimos montar esta planta hace ya unos tres años aproximadamente, debido a que existían en la zona bastante vertedero, un poco regular. Y entonces decidimos montar esta planta aquí y para ello iniciamos los trámites tanto administrativos en el que nos llevó casi dos años para realizarlo y al final conseguimos montar la planta. La planta básicamente consiste en lo que es recoger todo lo que son los residuos de la construcción y la demolición de la zona, tanto como ladrillos, restos de madera, plástico y todo lo que genera básicamente una obra de derribo y de la construcción. Una vez que llegan aquí estos residuos, pues estos residuos se catalogan en función de... si vienen demasiado mezclados o vienen más bien limpios y en función del tipo de residuo que vienen, se depositan en una zona de la planta y después posteriormente se pasa a través de la planta y se separan. Una vez que están los residuos separados, ya se envían al gestor final, en este caso principalmente se suelen llevar a Sevilla y ya son ellos los encargados definitivos de proceder a su valorización final. Básicamente es un proceso bastante sencillo porque la cuba o el camión con los productos de la construcción o los residuos entra en báscula, ese producto se pesa y se cataloga y se le entrega un ticket, en este caso al constructor o al cliente final. Con ese ticket, en función de las tarifas y del tipo de producto que ha traído, pues se procede a su pago y finalmente lo que es el constructor o el cliente no tiene que intervenir en nada más. Por otra parte, los residuos tóxicos y peligrosos, como el fibrocemento, las chapas de uralita, etc., tienen que depositarse por un gestor autorizado en el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. En cuanto a los cartones, papeles, plásticos, envases y vidrios, deben depositarse en los contenedores seleccionados destinados a estos residuos que se encuentran en el casco urbano, así como a aceites domésticos y ropas, telas y zapatos. Por último, los residuos urbanos han de depositarse en los contenedores destinados a este tipo de residuos que se encuentran repartidos por todo el casco urbano. Este punto de transferencia es un centro de recepción de residuos urbanos voluminosos ubicado en el entorno de la población, cuya finalidad es permitir la recogida de los residuos referidos. En ella, los residuos se acondicionan para su traslado posterior mediante vehículos específicos de transporte. En caso de dudas, se recomienda contactar con la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Nerva en el teléfono 959 580 150.